Oye, carnal Estaba pensando que hicimos bien en traer a Adolfo aquí al rancho Porque la mera verdad yo no confío en ningún cabrón Tú tranquilo, de este negocio, nadie sabe No te creas, güey Tú sabes que este tipo de trámites pasan por muchas manos Cualquier cabrón puede agarrar la información y venderla, llevarla a la notaría del estado, del pueblo Pero no podemos confiar Están nerviosos, güey No te preocupes, en cuanto agarremos ahorita el dinero, nos largamos de aquí Está bueno Aún no me trago el cuento, Eduardo Nada más que Adolfo aparezca Porque si no, me vas a conocer, cabrón Ay, pinche vieja, no sé ni para qué te traje, la verdad Voy a estar en la camioneta Sí, mi amor, allá te quedas También te quiero, mamacita Pinche vieja, carna Ay, hermano Ahora es cuando No podemos perder la oportunidad de que este cabrón anda solo Mira que fue un verdadero milagro el enterarnos de que esto ocurriría A buena pinche ahora nos cayó esa vieja al negocio Tenía razón con este cabrón de Eric Al decir que no sería de gran utilidad Te lo dije, carnal Este cabrón de algo nos tenía que servir Lo mejor de todo es que el güey ni siquiera sospecha nada Mira, Eduardo Aunque el cabrón no tiene sus perros cuidándolo De seguro sí anda bien armado Mira, carnal Ese güey pendejo no es Pero tú sabes que a mí me la pela el cabrón De hoy no pasa el hijo de la chingada Entonces hay que matarlo nosotros No seas tonto, Leopoldo Mira, tenemos que dejar que la pinche vieja lo mate Ocupamos un culpable, güey Jamás le creerán que la tenemos amenazada No lo sé, carnal Si la vieja no ha dicho nada de que la tenemos amenazada Es por miedo Pero si se llega a arrepentir Y a este cabrón se nos va a ir vivo Y mera chinga que nos vamos a echar encima nosotros Ah, güey, cállate Ni digas eso Yo no sé cómo Pero este cabrón no pasa de este día Claro A ti te conviene Así Teresa quedaría viudita, ¿verdad? Y tú estarías ahí a su lado para consolar Pinche carnal Bien que me conoces, cabrón, ¿verdad? Cállate, güey Se me olvidaba Está mi pinche vieja en el carro Cálmate Si todos sabemos que a esa vieja te encanta Ay, güey A mí todas las viejas me encantan Tú lo sabes, güey Ahí está mi vieja Ahí está la buena Ahí está mi vieja Aquí estoy, ¿cómo acordamos, muchachos? ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tal, Adolfo? Oyes, y con tanto dinero, ¿no te dio miedo venir solito? Pues la verdad, la verdad, no. Es mejor para no levantar sospechas. Acabamos entre amigos, ¿qué no? Claro. Ahí tenemos los papeles, tenemos todo listo, así es que, ¿tú dirás? No, pues, hay que arreglarnos ya de una vez. ¿Sabes? Pero te digo, si no lo matamos nosotros, nos vamos a arrepentir de esto después. Sabes una cosa, cabrón. Creo que esta vez tienes razón, carnal. No voy a tomar riesgos. Chinte a su madre. Vamos a matarlo nosotros, güey. Vamos.